Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Benja Legendario Aquí estamos con mi hermanita, ¿sabes hermanita? Hola Y con Lepigas Y bueno, algunos aquí sabrán que hace 5 meses subimos un video de probando dulces chinos Y debido al apoyo que tuvo, ahora vamos a subir la segunda parte Pero con la diferencia que esa vez nos regalaron dulces Ahora nosotros vamos a comprar y serán más dulces Veremos los que más nos interesen para probarlos y se los enseñaremos ¡Acompañemos! Y bueno chicos, ya hemos vuelto del mall chino al que fuimos Y miren todo lo que compramos Iniciaremos usando este Chicos, aquí dice dulce de suave Es un osito Son estrellas Y son estrellas, parecen ser sabor frutillo No entiendo nada aquí, Benja Vamos a averiguarlo Trata de leer lo que dice Shanduin xing Weeping Wu Vamos a empezar a comerlo y si se fijan adentro son de diferentes sabores Y huelen un poco diferentes Es duro Bueno, está bastante rico Duro, ¿sí? Bastante duro, pero El sabor es bueno Este parece ser frutillo El de mi hermana Creo que es manzana o limón, Magda Era ácido o dulce Del 1 al 10 Un 7.8 se salva Pero mi hermana Casi se suelta un diente Le dolió un diente por comerlo Porque está bastante duro Pero en sí sabe bien 7.5 Y bueno chicos, ahora vamos a probar este de acá Mi hermanito va a probar Hello Kitty Ok Magda, sácalo Es como Marshmallow Es Marshmallow Tienes razón, es como Marshmallow Sí, pero Es bastante rico Me gustó Me gustó Además que es blandito Obviamente, como sabe a Marshmallow Y se siente como uno Hasta más blando yo diría 9.8 Es muy muy rico Pero siento que puede haber algo más rico entre las cosas que faltan Me da cuenta de algo Y no tiene defectos Al menos para mí no tiene ningún defecto Solo, este es durito Solo esto Hermanita, ¿qué calificación le das a este? Un 5 ¿Por qué? Porque Estás escrita El Marshmallow no me gusta tanto Bueno, ahora vamos a probar este que tiene forma de helado Yo creo que es un dulce palo con forma de helado Ok, vamos a probarlo No sé si se alcanza a preciar pero se ve un templo chino Huele al rayo Salud Sabe a naranja Sabe a coco O a piña Pero es de verdad blando El sabor es bueno A mí me gustó ¿Tú qué opinas, hermana? Salud Mi calificación final para este es el 9.5 ¿Por qué no más? Bueno, porque para ser el gran palo que viene, la verdad es que viene poco dulce Es por eso Solo le hago tres más que palo No tiene nada de malo en lo general Sabe muy bien ¿Y tu hermana a qué calificación le das? Y bueno chicos, el último dulce sino que vamos a probar En este video Se llama Sinky Se ve como un dulce bastante raro También la parte de atrás está un poco rara Pero bueno Vamos a probarlo Son este tipo de galletas así de estrella Son de graf Se ven que sí Vamos a probar solo una cada Porque son del mismo sabor Toman, anda Son chiquititas ¿Quieres saber si hay alguna de antes? No Parece un ser de amor A ver Es muy rico Sabe muy muy bien Este sí se lo recomiendo Y este es el que le voy a dar el 10 Hermanita ¿Qué calificación le das tú? Nueve Nueve Perfecto chicos Y bueno chicos Como quedaron muchos dulces En el siguiente video Van a ver la continuación de este Así que espérenlo Y bueno chicos Espero que les haya encantado este video Si es así recuerden darle like Suscribirse Y compartir No olviden que esto es Benja Legendario Nos vemos en la próxima Chau Lips Tú no eres un Pokémon Tú no eres un Jigglypuff Uy Uy